Star Wars Olau, señores. Un juego que muchos esperan para el 30 de agosto de 2024 que ya está comenzando a dar bastante de qué hablar. Un juego en donde vamos a tener una mujer fuerte como protagonista. ¿Qué te iría diciendo eso, no? Estuve leyendo un poco Twitter sobre el tema y me causa gracia como muchos ven una similitud entre el look de Han Solo con la protagonista. Es la Han Solo en este caso, supongo, qué sé yo. El tema es que también nos vamos encontrando con otras cosas, como el hecho de que la actriz que se usó para el personaje principal, o sea, la que modeló, por decir de alguna forma, de hecho en realidad es bastante linda, es una mujer muy hermosa. ¿Qué vemos en el juego? Supongo que a una empoderada que es capaz de todo sola y que evidentemente tiene que ser completamente fea. Me causa gracia porque esta fealdad estaría llegando únicamente a personajes femeninos. ¿Por qué será que a Cal Kestis esto no le pasa? Recordemos que el actor es Cameron Monaghan y a diferencia de la protagonista del siguiente juego de Star Wars, no estaría habiendo ningún cambio significativo. Es más, no sé si será por la foto que se eligió para compararlo, pero hasta parece verse mejor en el juego, ¿eh? Y el tema es que yo te voy a dejar unas fotos de Umberley González, que es justamente la actriz que se prestó para el personaje de Kai Best para Star Wars Oulaus. ¿Son parecidas? ¿Alguien se durmió mientras estaban haciendo el modelado? ¿O qué onda? Bueno, no sé. Es más, si vemos el mismo tráiler desde el canal de YouTube de Ubisoft, convengamos que los dislikes se van acumulando. No se ve por ahora una diferencia abrumadora, pero bueno, convengamos que para esta clase de producciones, uno no espera que los likes y dislikes se mantengan, bueno, parecidos. Uno espera tener una reacción un poco más positiva, ¿se entiende? Así que supongo que esto es algo preocupante. Lo que sí es factible es que la reacción que está generando el juego con el paso de las semanas y meses va a comenzar a crecer. Porque no únicamente estamos hablando de un juego de Ubisoft, con todo lo que eso significa, sino que también estamos hablando de un juego de la Star Wars moderna. Así que creo que no hace falta agregar mucho más con respecto a este tema. Ni hablar de volver, otra vez, a hacer fe a su protagonista a propósito. Te podría poner ejemplos de esto, pero ciertamente creo que a estas alturas todos ya sabemos muy bien que es una regla prácticamente universal en los videojuegos modernos. Y escuchá esta clase de cosas. La escritora principal de Star Wars Olaus, Nicky Foy, protege las redes sociales y con contraseña su sitio web, mientras el tráiler de la historia obtiene una enorme reacción negativa. Y como estarás viendo en pantalla, con respecto al tráiler, podemos encontrarnos con una gran variedad de opiniones que no son precisamente positivas. Y supongo que justamente por eso, Nicky Foy empezó a proteger básicamente sus cuentas. Muchos hacen hincapié en el tema del precio, cosa que es totalmente cierta. Por ejemplo, escuchá esto. Star Wars Olaus, el Ultimate Edition, por 130 dólares, continúa una tendencia de la industria de pagar sumas elevadas por el acceso anticipado y a los jugadores no les gusta. ¿Por qué todo se monetiza? se preguntan desde GameRadar. Ahora, yo me pregunto, ¿130 dólares por esto? Lo más loco de todo es que como alternativa se puede pagar 110 dólares para tener acceso anticipado, pero sin bonificaciones. No sé ustedes, pero no pagaría esa suma de dinero por ningún juego ni loco. Aunque bueno, siendo completamente honestos, tampoco es que tengan dinero, así que bueno, es lo que hay. Pero convengamos que con el tema del precio y encima, sumado al hecho de que en Twitter y en los comentarios del tráiler muchas personas se están burlando de lo que es el personaje principal, sumado al hecho de que estamos hablando de una Star Wars moderna que ya viene pisando bastante mal con el tema de Acoly, creo que no le va a terminar yendo del todo bien a este juego. Por lo menos, no como espero Ubisoft, me parece, capaz que me estoy equivocando. Es más que evidente que a medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento, comencemos a ver cada vez más artículos defendiendo el juego y si decimos algo sobre su protagonista, seguramente son cosas relacionadas a la misoginia, el patriarcado opresor y todas esas tonterías a las que ya estamos mal acostumbrados. Así que bueno, sumado al precio que va a tener el juego y que encima pretenden que pague 130 o 110 dólares simplemente por tener un acceso anticipado de no sé cuánto, 3 días, creo que están un poco locos, como poco, y no uso otra palabra porque si no YouTube se enoja, viste como es. ¿Qué querés que te diga? Sigo sin entender por qué no pueden hacer lo mismo que hacen con los personajes masculinos, esa necesidad de hacer todas las mujeres feas, ¿por qué será, no? Creo que vos ya sabes la respuesta. En fin, gente, hasta acá el video, si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjame un me gusta que me ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, me despido. Chau chau.